Tiene como fin y espíritu en el proyecto que los ciudadanos chubutenses participemos de la lucha contra la corrupción y para mejorar la transparencia en el gobierno provincial. Esto surge de lo que ha pasado en estos últimos tiempos donde una gran cantidad de funcionarios y exfuncionarios del gobierno provincial han sido imputados, acusados, imputados y a los cuales además se les han embargado bienes. También hemos visto que el Superior Tribunal de Justicia a través de una acordada pretende ser quien defina el destino de esos bienes. Bueno, nosotros proponemos que esto se realice en un consejo que tiene participación popular, un consejo que va a estar presidido por el defensor del pueblo y en el cual van a participar el Ejecutivo, la Justicia, las organizaciones sociales que quieran hacerlo, los ciudadanos que quieran hacerlo y se registren. Además, este consejo tenga tareas o acciones respecto de fortalecer la transparencia de los actos de gobierno y la formación y la capacitación y la información de los ciudadanos respecto del destino de los fondos, respecto de la acción que todos debemos llevar como control social de los distintos actos de gobierno.